Nada ha impedido para que Hilda Benítez Contreras consolide de manera exitosa la empresa de banquetes que dirige. Yo puse mi negocio sin una gota de dinero y pues a darle, porque a veces la misma necesidad es lo que te hace salir adelante y que todo se puede en esta vida siempre y cuando nosotros lo queramos. Mujeres líderes que fortalecen el desarrollo del Estado.